A falta de teleprompter, permíteme y leo desde mi computadora. Los indígenas llegaron a Quito, con niños, con mujeres, con enojo, con hambre. Pero esa hambre no es de ahora. Tú decires si te crees del discurso conveniente aquel de que todos son manipulados. Para quienes hemos vivido entre ellos, sabemos que un almuerzo de papas cocinadas, con habas, con choclo, sin pollo, sin carne, sin proteína, está bien para un paseo familiar, está bien para una aventura, pero no está bien para los niños que tienen que ir a la escuela, no para los ancianos que necesitan nutrientes, no para la madre que está dando de lactar, no para el trabajador, o sea, para el vago terrorista, como muchos le llaman al que dejó su tierra para venir a exigir lo que por derecho le corresponde. Vagos, vagos de ellos, ¿sí? Los que se despiertan a las 4 de la mañana, a la cosecha, a la siembra, al ordeño, no son vagos. Los que buscan dignidad no son vagos, son personas. Esos que te dicen Lassie en Facebook porque defiendes tu derecho a trabajar, o esos que te dicen Borrego en Facebook porque defiendes tu derecho a protestar, te quieren alineado a uno de sus bandos. Les conviene tenerte así, alineado, disciplinado, sin la posibilidad de pensar por ti mismo, como si otro discurso no fuera posible, como si el que no está con Lassie obligatoriamente debería estar con Correa y viceversa. ¡Por Dios! ¡Qué reductivista! Para quienes tenemos otras lecturas, otros sentires, otras realidades, la cosa no es así. Los buenos y los malos se me quedaron en los cuentos de la infancia. Recuerda, mientras menos sabe una persona, más se aferra a lo que sabe. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste hambre? Te pregunto. Dime. ¿Cuándo fue la última vez que te llenaste con pan y con papas por semanas? Día tras día. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que las piernas te flaqueaban porque no tenías energía? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste el último de tu clase? Porque no entendías las sumas ni las restas, por más que te las explicaban. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste que caminar 30 minutos en lluvia para recibir clase? En una escuela unidocente. ¿Cuándo? ¡Ojo! Y desayunando agua de panela. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste que sentarte en una vereda como mendigo, afuera de un hospital, para que la gente te apoye para comprar un medicamento para ti o para uno de los tuyos? ¿Cuándo? Si la respuesta es, gracias a Dios nunca, la mejor forma de agradecer es compartir. Si una mujer pierde a un hijo en un hospital porque no hubo el medicamento o porque estaba dañado el aparato que necesitaban para tratarlo, debe resignarse en silencio. Eso hacen las mujeres de bien. Pero si sale a la calle a protestar por ese hijo y quema una llanta, eso es terrorismo. Y esa mujer tiene que ir a la cárcel. No tiene sentido. Estamos locos. El Rafael Hugo tiene una frase que me aclara el camino. Escucha la frase. Solo cuando las personas sienten igual, las palabras significan lo mismo. Si no tienes hambre, si nunca has tenido hambre, si nunca has tenido la necesidad, por favor, antes de poner vagos en Facebook, abstente, por favor. Queremos un país de paz. Cuéntame, ¿cómo puedo estar en paz si tengo hambre? Si mi padre está muriendo porque no hay una medicina o porque el hospital más cercano que podría tratarlo está en otra provincia. O si mi hijo tiene que ir a la escuela, o si mi hijo tiene que ir a la escuela, repito, a una escuela unidocente y además tiene que caminar en la montaña con frío y con desnutrición. De pronto la paz ha sido no molestar al resto, no molestarte, no incomodarte. Así mis condiciones de vida sean infrahumanas. Paz es no molestarte. ¿Qué hago? ¿Una huelga de brazos caídos en mi sembrío? ¿Un post en Facebook? ¿Qué hago para no molestarte? ¿Y para que el gobierno no se ría de mí y pueda atender mis demandas? ¿Qué hago? ¿Que si es alternativo el vandalismo o no? No, nunca va a ser alternativo el vandalismo. Pero, ¿qué me sugieres que pueda hacer? Tú que tienes la solución pacífica. Pensar en nosotros no es una utopía de la izquierda. Es una necesidad. En los años 40 había el 90% de posibilidades de que el hijo de una familia gane más que el padre. Hoy el porcentaje es del 8%. Otro dato. Hace 200 años, las naciones más ricas tenían 3 veces más que las naciones pobres. En el año 60 tenían 30 veces más. Hoy tienen más de 80 veces más. ¿Por qué? Porque ellos trabajan más, porque son más inteligentes, porque comen mejor. ¿Cómo podemos permitir que nos planteen como solución el hecho de votar pensando? Por Dios, eso está bien para el señor Vargas Llosa, que tiene el tiempo y los recursos para poder darse el lujo de esos comentarios. Él, desde su comodidad, me imagino que verá el mundo así. Pero para nuestros pueblos, el problema no es votar o no votar. Es saber que votes por quien votes, los que pierden van a seguir siendo siempre los mismos. Esos a los cuales los políticos les van a pedir el voto en campaña. Esos. Insisto, y con eso termino, si puedes llevar un paquete de granos, avena, pituallas, a un lugar donde estén nuestros hermanos indígenas, hazlo, por favor. Soy Matías Dávila y me despido desde mi tristeza. Como entenderás, no estoy para hacerles el juego a los polarizadores. Si quieres insultarme como correísta, por lo que escribo, o como lacista, por la radio donde trabajo, o por el periódico donde escribo, te sugiero que no te desgastes, que te ahorres la molestia, porque no soy ninguno de los dos.